Integrantes del colectivo Sinergia se pronunciaron a favor del relleno del paso deprimido ubicado en el cruce del circuito Colonias con prolongación Paseo de Montejo, toda vez que los costos de reparaciones y remedios son cada vez más costosos. Para los ingenieros Alfonso González Fernández y Rogelio Pérez, así como para el arquitecto Antonio Peniche Gallareta, la mejor opción es sin duda el relleno de la vialidad, que según ellos ha traído más perjuicios que beneficios. Sería la opción más apropiada y menos costosa en obra y no tendría los altos costos de mantenimiento, ya que no se requerirían cisternas ni bombas para desaguar las aguas pluviales, ya que se podría drenar en un sistema convencional de pozos pluviales o simplemente drenar el agua de lluvia hacia las áreas verdes a través de celdas de biorretención o jardines de lluvia, señalaron. Los especialistas que forman parte del colectivo Sinergia, que agrupa más de 20 organizaciones de la sociedad civil de Yucatán, señalaron que también se requieren de estudios necesarios para contar con los elementos seguros para aplicar en la solución del problema. El arquitecto Gallareta consideró que un presupuesto estimado para este proyecto rondaría en los 10 millones de pesos aproximadamente. También proponen una intensa campaña de educación vial, sobre todo para el uso correcto de las glorietas en la ciudad de Mérida y la ampliación de los carriles de salida de esa glorieta para analizar un anteproyecto como una ciclovía en Montejo. Notivision 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 Gracias por ver el video.